Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, quien se conecta, quien anda por ahí, ya para iniciar con nuestra receta del día de hoy, recuerden que hoy nos toca salado, quien se conecta, quien, 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 para empezar, quien, nadie, nadie me acompaña a cocinar hoy, nadie, nadie, quien, quien se conecta, listos, listos para la receta, la receta del día de hoy, quien anda por ahí para saludarnos, chicos, hola, 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 Eri, como estas, que tal te fue con tu espagueti a la boloñesa, cuéntame, en lo que empezamos la receta, te leo, a ver, dime, como te fue con tu espagueti, Leticia, buenas tardes, buenas tardes, Leticia Hueda, muchísimas gracias por estar aquí, es una receta que les va a encantar, les va a fascinar, es muy sencilla, es muy sencilla, les va a recordar, este, mucho de su niñez, mucho, mucho de su, de su casa, esa, esa receta, es muy, muy rica, muy, muy buena, muy sencilla de hacer, muy económica, y sobre todo, muy rendidora, y vamos a salir de lo convencional, que nada más estamos acostumbrados a comer este tipo de platillos en navidad, o en cuaresma, no, lo podemos comer en cualquier época del año, porque por suerte, los chiles güeros, o todos los, los ingredientes que lleva esta receta, pues son de, son, podemos conseguirlos ya enlatados, no frescos, pero bueno, super delicioso, muchas gracias, de nada, de nada, de nada, Erika, lo hacemos con mucho gusto, este, bueno, les cuento, resulta, que el, este, Lucy, ¿cómo estás? Saludos, Oscar, ¿cómo van esos tacos al pastor? Espero que ya estén listos para ir a comer al rato a tu casa, bueno, resulta, les voy a contar un poquito de la historia de, del, este, de la receta de la, de la salsa viscaína, porque realmente es una salsa a la viscaína, que lo podemos acompañar con cualquier otra cosa, nosotros estamos acostumbrados nada más al bacalao a la viscaína, pero, este, saludos, Lucy, pero podemos hacer muchas cosas con esta salsa, pues resulta, que aquí, bueno, que a la nueva España llega con el, en el siglo XVI, justo cuando llega la religión católica, y llegan todas las costumbres de que, de la natividad, de la navidad, de la cuaresma, son platillos de cuaresma que, que se acostumbraban, y por eso llega, llega aquí, llega a la nueva España, ¿no? Pero la historia cuenta que, que el, que el, que es responsabilidad, que esta receta, es responsabilidad de un hombre de negocios llamado Simón Guderbein, él dedicado, estaba dedicado al negocio de las pieles y a la importación de bacalao, él estaba en Bilbao, en Vizcaya, resulta que, este, cuenta la historia que hizo un pedido a sus proveedores pidiendo entre 100 o 120 bacalaos, pero, no, no, la mala costumbre, no redactó bien, y hubo una confusión entre la letra O y el cero, entonces, en lugar de mandarle 100 o 120 filetes, le mandaron un millón 120 piezas de filete, porque estaba muy pegado el cero, entonces, ellos pensaron que era un millón 120 piezas, y se lo mandaron, cuando el señor vio que le llegaba esa cantidad, dijo, no, saludos, Rogelio, este, saludos, Javi, y resulta que casi le da el infarto, porque era inminentemente el quiebre de ese señor, porque tenía que pagar una millonada, porque, millonadas y millonadas, porque era muchísimo el pescado que le llegó, entonces, lo que hizo fue empezar a salarlo, pero aún así era muchísima la cantidad, pero, pues, el destino le jugó a su favor, y en ese tiempo, su ciudad fue sitiada tres veces, entonces, pues, no tenían cómo salir a comprar afuera de su pueblo, entonces, se convirtió en la base de su alimentación del pueblo entero, y ahí fue como recuperó lo que había gastado en tanto bacalao, entonces, las señoras, como lo único que había, lo único que había era bacalao, pues, se dieron a la tarea de investigar, bueno, de hacer recetas, de improvisar recetas, de crear recetas, y de ahí nace la salsa a la viscaína, que la salsa a la viscaína, les voy a decir que no son los ingredientes que nosotros conocemos, no, la salsa a la viscaína lleva pimiento, lleva cebolla, ajo, caldo, y harina, o galleta tipo María, como nosotros la conocemos aquí en México, y resulta de toda esa mezcla, resulta una salsa anaranjada, esa es la auténtica salsa a la viscaína, lo que nosotros conocemos aquí en México como la salsa a la viscaína, se parece más al pescado a la veracruzana, entonces, por eso, espero que no me estén viendo por los pueblos de allá, porque si no, me van a colgar por estar dando una receta que no es la auténtica de ellos, pero pues nosotros así lo conocemos aquí en México, y así no lo vamos a aventar, entonces, vamos a empezar con nuestra receta del día de hoy, ya platicando un ratito, saludos, este, Teresita, saludos, Joe, qué bueno que ya están listas para la receta, va a ser muy fácil, lo primero que vamos a hacer, va a ser poner nuestro sartén al fuego, a que se caliente, ya que esté caliente, lo que vamos a hacer es, recuerden que yo ya les pedí los ingredientes picados, y si no, se los vuelvo a repetir, aquí tengo cebolla y ajo, aquí yo tengo el jitomate, que también ya está en cubos pequeños, la almendra, que ya está pelada y fileteada, las papas cambray, que yo las dejé en cuarterones y con todo y piel, porque así me gusta con todo y piel, y aquí tenemos el atún, que yo ya lo escurrí, aquí está el atún, ya está escurrido, se los pedí en agua, pero ustedes lo pueden usar en aceite sin ningún problema, aquí tenemos los chiles güeros, que les digo que por suerte ya lo tenemos, ya lo conseguimos enlatado, la sal caparrazo, este, oh, ¿cómo se llaman, cómo se llaman? ya se me fue el nombre, y aquí tenemos el puré, que ya les había pedido, alcaparras o aceitunas, eso les había pedido, ya tenemos todo listo, vamos a empezar y para acompañar solamente era la lechuga, los frijoles y la, y la, 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 solamente lechuga y frijoles, y las tostadas, que es lo que vamos a acompañar, bueno, el sartén ya está caliente, lo primero que voy a hacer va a ser agregar el aceite, el aceite de olivo, aquí ya está, voy a agregar, eran dos cucharadas, yo al tanteo lo voy a hacer, ahí están las dos cucharaditas, y lo primero que vamos a agregar va a ser la cebolla, para que se empiece a acitronar, el clásico sonido de cuando la cebolla hace contacto con el aceite, es la maravilla, recuerden que en la cocina siempre vamos a ocupar todos nuestros sentidos, y aquí el sentido del oído es el que se da vuelo, y el sentido del olfato, porque empieza a despedir su, ahora mano está, aroma a nuestra cebolla, lo que voy a hacer, ahora voy a agregar el ajo, casi inmediatamente después de que agregué la cebolla, voy a agregar el ajo, voy a empezar a acitronar, esta es una receta súper rápida, súper rápida, nos la vamos a aventar rapidísimo, si fuéramos a hacer el bacalao a la viscaína, a la viscaína entre comillas, porque les digo que se parece más al pescado a la veracruzana, o bacalao a la veracruzana, el mejor pescado es el noruego o el canadiense, pero para saber, para saber distinguirlo es muy difícil, muchas veces en las tiendas nos dan salmón, digo salmón, nos dan el bacalao, nos dan lisa en lugar de bacalao, otro tipo de pescado, si sabe rica la preparación, pero nunca se va a comparar al bacalao noruego o canadiense, es muy difícil saberlo, bueno ya que adquirimos el bacalao, hay que ponerlo en remojo hasta dos días antes para quitarle tanta sal, y hay que estarle cambiando constantemente el agua para que se le quite la salación, ya cuando tenemos el pescado ya que está libre de sal, entonces ahora hay que cocerlo y desmenuzarlo, para, no viene con la espina, pero para no tener el riesgo de que vayamos a consumir una o vayamos a comer una, vamos a desmenuzar el pescado, el bacalao y así hacemos la preparación, bueno, aquí ya tengo la cebolla, ya está cocida, ya está acitronada junto con el ajo, ahora voy a agregar el quitomate sin semillas, vamos a agregarlo, les digo que es una preparación súper, súper, súper rápida, esto va a estar en un dos por tres, para, listos para la comida, ahí lo voy a dejar un ratito a que termine de cocerse, hay que se quede, hay que se quede, y ahorita regreso a moverle, el sábado nos vamos a ir por pescado todavía, yo voy a hacer unos filetes, unos tacos, unos tacos de pescado estilo encenada, que esos le van a encantar a Jocelyn, esos le van a fascinar, eso es lo que vamos a hacer el sábado, entonces les voy a subir la lista de ingredientes, para que los tengan listos, son unos tacos muy, muy buenos, muy, muy rápido también de hacer, son muy rendidores, y son muy ricos, muy ricos para una media tarde, de maravilla, solamente preparen su cervecita, y los ingredientes que yo les voy a pedir, y van a estar encantados con esa receta, bueno, ya que el jitomate está un poco, este, cocido, ahora le vamos a agregar, ya escurrido nuestro atún, vamos a quitar lo que ya lo picamos, hasta aquí no es sazonado, recuerden que vamos a sazonar al final, porque el atún ya trae un poco de sal, entonces vamos a ser cuidadosos con eso, y como vamos a agregar aceitunas, o alcaparras, y también ya vienen saladas, entonces ponemos la sazonada, ya al final de nuestra preparación, vamos a dejar que se, que se emulsionen un poco los sabores, no que se cosa, porque pues el atún no necesita cocción, solamente adquirir el sabor, de los ingredientes que ya hemos agregado, ahora vamos a agregar las papitas, esa silla recuerden, que el proceso de las papas para cocerla, saludos Mirna, ¿cómo estás? recuerden que el proceso de cocer las papas, son papas cambrai, entonces llevan una cocción muy rápida, yo le calculo que entre 5, de 5 a 8 minutos, sus papas ya están, pero todo, todo tubérculo que vamos a cocer, tiene que ser a partir de agua fría, con un poco de sal, a partir de ahí empieza su cocción, no vayan a meterlas en agua hirviendo, porque la cocción no va a llegar al fondo, se va a empezar a cocer muy rápido las orillas, pero el fondo va a quedar un poco duro, entonces tengan cuidado con eso, ya tengo las papas cambrai, ya agregadas, como ya están cocidas, también las voy a dejar que se, que se junten los sabores, voy a agregar ahora, las alcaparras, yo no soy muy fan de las alcaparras, ni de las aceitunas, entonces les voy a agregar muy muy poco, muy muy pocas, aquí ya es al gusto de cada quien, le vamos a agregar un poco de la salmuera, de las aceitunas, su alcaparras, lo que ustedes hayan elegido, venimos con la cocción, vamos a agregar, yo como lo quiero para tostadas, entonces, Carolina Uribe, saludos, buena tarde, yo como lo quiero para tostadas, entonces voy a dejar un poco seco el atún, pero si ustedes quisieran acompañarlo, con un arroz blanco, como un guisado, sin necesidad de la tostada, entonces, pónganle un poquito más de puré, ahí es donde viene, la cantidad de puré, que vamos a agregar, voy a agregar el puré, les digo que yo como lo quiero para tostadas, entonces le voy a agregar muy muy poco, esto ya huele muy rico, muy muy rico, vamos a agregar los chiles güeros, vamos a agregarle, estos chiles no pican, para nada, o sea, no tengan miedo de agregarle, porque no pican, solamente es el sabor que le va a dar, a nuestro atún, le agrego el vinagre, por un poco también, porque les digo que no lo quiero, tan tan líquido, porque lo vamos a hacer en tostadas, vamos a agregarle un poco más de puré, para el color, y a partir de aquí, ya puedo probar el sazón, porque ya no voy a agregar nada, que le ponga sal, o sea, lo único que nos falta agregar, son las almendras, que no tienen sal, y es el perejil, que no tiene sal, entonces a partir de aquí, ya puedo empezar a probar, a ver cómo va de sazón, nuestro atún, vamos a probar, muy rico, muy muy rico, le voy a echar un poco más de puré, le voy a agregar sal y pimienta, porque le hace falta, de sabor está muy bien, pero de sazón, si le falta un poco de sal, sal, y la pimienta recién molida, si no tienen pimienta recién molida, no importa, pueden agregarle de la que tengan en casa, recuerden que aquí estamos haciendo platillos fáciles, no nos vamos a meter en bronca, ni ir a comprar, ahorita que no podemos salir, ahí está la pimienta, le voy a bajar al fuego, voy a agregar las almendras, les digo que yo como lo voy a acompañar con tostadas, entonces si lo quiero un poquito, seco, no lo quiero tan caldoso, ustedes si lo van a acompañar, si no lo van a hacer en tostada, y solo con arroz, entonces si dejen un poquito más caldoso, muy muy bueno, muy muy bueno, muy rápido, le falta un poco de sal, no le voy a agregar tanto, porque a través de la cocción, se van a ir los sabores, se van a ir concentrando, entonces no quiero que se me sale, ya al final agrego el perejil, lo voy a dejar un ratito aquí, y en un dos por tres, tenemos nuestro atún a la viscaína, vean, es súper fácil, es complicado cuando lo hacemos con bacalao, por el tiempo que lleva el bacalao, de quitarle la salación, pero realmente, salazón, pero realmente es un platillo, súper súper rápido de hacer, súper rápido, yo les recomiendo, que cuando hagan el bacalao, si lo hagan, para las fiestas decembrinas, por ejemplo, si lo vamos a comer en año nuevo, yo les recomiendo, que desde el día de los inocentes, que es el día 28, del día 29, preparen su bacalao, para que se concentre el sabor, lo cocinan ese día, lo meten al refrigerador, y lo sacan, ya está el día que lo van a consumir, y es una delicia, las tortas de bacalao, son una maravilla, bueno, vamos a preparar, nuestro plato de presentación, les digo que fue súper súper rápido esto, muy muy rápido, vamos a prepararnos, para la presentación, en lo que yo preparo el plato, ya está, ya termina de cocerse, nuestro atún, alguna duda, que tengan hasta aquí, alguna pregunta, ninguna, vamos a aventarnos, entonces, la decoración, nos la vamos a aventar juntos, yo lo voy a presentar, en un plato grande, ahí ya se ve, espero que ya no se mueva el teléfono, ahí está, bueno, vamos a preparar, nuestro plato de presentación, yo tengo la lechuga aquí, ya tengo los frijoles, me olvido del bacalao, porque lo tengo, digo del bacalao del atún, porque lo tengo a muy baja temperatura, nada más para que termine su cocción, tengo la lechuga, y yo lo voy a presentar, en un plato, con tres tostadas, lo primero que voy a hacer, ya tengo la lechuga desinfectada, lavada desinfectada, vamos a ponerla en una esquina, vamos a formar como una especie de, círculo, con nuestras lechugas, para que no se vea tan plano nuestro plato, ahí está, ahí está, bueno, ahí ya tengo, mi círculo de lechugas, y, vamos a acompañarlo de unas naranjitas, lo único que hice con las naranjas, fue en gajos, y la voy a partir a la mitad, ahí está una mitad, si tienen semillas, se las voy a quitar, ustedes lo pueden acompañar como quieran, nada más les voy a dar una idea, de cómo yo lo voy a presentar, o cómo yo lo voy a consumir, nos vamos a ir así por gajos, a la mitad, con mucho cuidado, si su cuchillo es muy filoso, que yo les recomiendo, que los cuchillos siempre deben de estar, filosos para no imprimir tanta fuerza, siempre corremos más riesgo, de cortarnos con un cuchillo, que no tiene filo, a con uno que tiene filo, porque el que no tiene filo, le imprimimos más fuerza, y estamos peleando con él, y sin embargo, este desliza muy muy fácil, entonces no hay necesidad, de imprimirle tanta fuerza, pero sí tener cuidado, bueno, ahora lo que voy a hacer, yo lo voy a montar aquí, arriba de la lechuga, voy a ir acomodándolos, para que le dé, como una forma de, una flor, ahí está, estos ya son los últimos gajos, entonces los trato de doblar un poquito más, este es el último, si tengo más, le puedo poner más, pero yo creo que con ese, es más que suficiente, vamos a acomodarlos un poquito mejor, los escuto, este lo voy a enrollar, porque ya es el último, este lo voy a meter un poquito más, creo que se me va a hacer falta un gajito, aquí lo tengo, te voy a acomodar los de abajo, que se desacomodaron, no se desesperen, en hacer sus presentaciones, el chiste es que les queden bonitas, ahí está, este se salió, lo vuelvo a meter, sin problema, ahí está, bueno, creo que el atún ya está, ahora lo único que le voy a agregar, es el, perejil picado, y le voy a apagar, ese ya estuvo, les digo rapidísimo, rapidísimo, una forma de presentar atún, diferente, que no sea en ensalada, que no sea en, en este, croquetas de atún, tenemos tantas, tantas cosas, que prepara con atún, y esta es una de ellas, y aparte es una preparación, muy muy fresca, muy muy rica, bueno, ahora vamos a poner, los fijoles en la tostada, pongo frijoles, pongo lechuga, en la tostadita, vamos a ponerle, unos rabanitos, como base también, y estos rabanitos, lo que van a hacer, van a sostener, el atún, vamos a ponerlo, con una cucharada, más chica, aquí está, y ponemos nuestro, atún, encima, recuerden, que esos platos, tienen que tener altura, no tienen que ser, unos platos planos, siempre, hay que buscarle altura, a nuestro plato, aquí está la primera, vamos a buscar otra tostada, igual, vuelvo a hacer el mismo proceso, la lechuga, traten de que su lechuga, esté muy muy escurrida, que no tenga líquido, porque entonces, nos va a guardar, nuestra tostada, vuelvo a poner atún, ahí está la segunda, vamos por la tercera, igual, vuelvo a poner fijoles, vuelvo a poner lechuga, alguna duda, que tengan hasta aquí chicos, díganme, si tienen alguna duda, si no les gusta la receta, si les gusta la receta, la receta del sábado, que es pescado a la, tipo encenada, tacos de pescado, tipo encenada, son una delicia, son una delicia, y con una cerveza, súper fría, les va a encantar, vuelvo a poner el atún, encima de nuestros rábanos, ahí está, y los chiles güeros, los vamos a poner arriba, les digo que no pican, o sea, no tengan miedo, de que se van a enchilar, tengo otro aquí, está muy grande, no importa, vamos a cruzar la tostada, ahí está, ahora le ponemos un poquitín de almendras, como si fuera nuestro queso rallado, y ya para terminar nuestro plato, vamos a ponerle, yo tengo unas hojas, unas flores de albahaca, son una belleza, vean, son una belleza, y las vamos a poner aquí, vamos para darle un poquitín más de altura, a nuestras tostadas, ya casi terminamos, ya casi terminamos, lo único que me faltó, fue ir por, bueno, yo voy a vaciar el atún, en un plato que tengo acá, ya para hacer la última, la presentación final, no desesperen, ahorita vamos a seguir platicando, un ratitín, antes de irnos, este ya está, ya está vacío, vamos a poner nuestro atún acá, vamos a poner nuestras tostadas, acá de este lado, este no necesita mayor presentación, más que disfrutarlas, permítanme tantito, ya regresé, solamente fui por nuestra copa de vino, y, espero que les guste, aquí están, vean que rápido, y que ricas, se ven nuestras tostadas, aquí se me están moviendo, porque están moviendo el plato, pero hasta que las ponga, en la base, o ya que las ponga en la mesa, donde los vamos a comer, van a ver que es, una maravilla, que les pareció la receta, les gustó, no les gustó, les voy a enseñar, como quedan, vean desde arriba, se antojan mucho, mucho mucho, aquí tenemos nuestro vino, se los pueden acompañar, de un vinito, una delicia, no porque cocinemos en casa, no nos podemos dar el gusto, de presentar, o de comer un plato, digno de un restaurante, si ustedes van a un restaurante, y piden unas tostadas, así se las van a cobrar, un ojo de la cara, siendo que nosotros, con nuestra creatividad, y con lo que tenemos en casa, podemos hacerlo, muchísimas gracias, salud, muchísimas gracias, por seguirme, muchísimas gracias, por estar aquí, vean que es una receta, súper súper rápida, Toño Guadarrama, ¿cómo estás? saludos, para quien no conozca a Toño, o no lo ubique, Toño Guadarrama, es el padrino de Luna, de Luna mi perrita, todo el mundo conoce a Luna, él fue el que la metió, en todo este relajo, y el que nos metió, en todo este relajo, de la agility, gracias a él, conocemos muchas partes, del mundo, porque nos metió, en este deporte, muchísimas gracias, Toño, y muchísimos saludos, espero que estés haciendo las tostadas, muchísimas gracias Carolina, si se ven muy ricas, y están muy ricas, por favor, les recomiendo, háganlo en casa, es súper fácil, súper fácil, súper rico, súper económico, si no tienen todos los ingredientes, pueden prescindir de uno de ellos, gracias Teresita, Leticia, muchísimas gracias, a ustedes, pueden prescindir de uno de ellos, pero con el amor que ustedes, le van a aplicar a su platillo, y a su sazón, va a ser una maravilla, van a encantar a la familia, y les están presentando, un atún en forma diferente, en forma diferente, en una forma tan sencilla, y tan bonita, les recuerdo, que entrar a la cocina, es entrar a hacer magia, es conectarte con los que más quieres, y es presentarles, todos tus sentimientos, en un solo platillo, es una maravilla, les recomiendo, que lo hagan, vean, se las vuelvo a presumir, o sea, lo hicimos en unos, cuantos minutos, pero solamente, es el cariño, que nosotros le vamos a imprimir, ese platillo, lo que nos va a hacer, que nuestros familiares, o nuestros comensales, se enamoren, cada vez más de la comida, muchísimas gracias, y nos vemos el sábado, con los tacos, tipo en cenada, por favor, por favor, compartan la página, les presumo, ya llegamos a más de mil suscriptores, muchísimas gracias, a los que han compartido la página, muchísimas gracias, Oscar, por estarme apoyando, muchísimas gracias, Daniel, porque siempre estás al pie del cañón, y a todos los que me siguen, y a todos los que han compartido la página, muchísimas gracias, ya somos más de mil, y esto que empezó como un juego, ahora ya para mí es, es un honor estar con ustedes cocinando, y enseñándole lo poco o mucho que puedan aprender, muchísimas gracias, abrazos, y nos estamos viendo, por favor, si hacen algún platillo, súbanlo a la página, saquen foto, y por favor, súbanlo a la página, abrazos a todos, y nos vemos el sábado, para seguir cocinando, buena tarde, chicos, saludos, y nos vemos,